entonces es súper simple ponemos los pies aquí estoy en el centro de ti si seguro hombre mira el palo desde ahí en medio de mis piernas yo estoy en este acera sigue recto vale este es diferente del otro amor es que yo que sé no me veo no es diferente que el otro si lo que vas aquí ah muy bien pero más sexy o cuando así es este efecto es muy importante que no os movéis muy importante que tenéis los detalles en cuenta y es muy importante que tenéis la actitud y la idea es de hacer 50 porque pues es mucho y vamos 6 hola chicos hola pues nada ojalá que os ha servido este truco de tick tock ha sido muy divertido de hacer este vídeo pero fíjate no sé cuántas horas fue un vídeo de nada de 20 segundos sí pero a la gente le ha gustado mucho y había un sorteo ¿no te repite la cebolla? ¿de qué? la cebolla yo te he dicho yo he comido cebolla está aquí con la mascarilla entonces la vas merendando todo el rato yo me he lavado los dientes te he dicho de ir porque sentí algo pero no me molestaría pero es que la cebolla persiste era una cebolla muy fuerte bueno que el vídeo no va de cebolla va del tiktok sí pero si no lo hemos subido a tiktok no es verdad pero lo subimos a instagram no pero este truco estaba muy bueno porque lo buscamos muchas veces no sabíamos porque sentimos que estamos muy para atrás sí entonces pues eso un consejito la pared plana sí mejor lejos de la pared blanco porque es difícil queda mejor si te alejas un poco de la pared y ya está y no moverte poner marcas en los pies esos son los dos trucos fundamentales y tener mucho paciencia y bikinés ¿qué pasa? ya está bien entre el calor, el ruido humano, los mosquitos se me empaña la cámara y aquí no se puede hacer nada me estoy cabreando ya, me estoy cabreando uy que me puedo hacer anteriormente habéis visto como hacemos un vídeo para instagram y ahora vamos a hacer una foto quiero una foto de puesta de sol, lo vamos a intentar se sale bien y si no pues también porque no hay que rayarse con el instagram, no hay que estresarse mira lo que he encontrado, nunca había visto un dubai de estas eso es lo que da alergia en españa que sale en la primavera si tu ponte a torceras normalmente aquí hay muchísima gente porque hay juegos, los niños y todo pero ahora que hace cincuenta grados o cuarenta y cinco es muy difícil mirad los pobres peluches aquí como sufren a mi esto me enfada porque cuantos niños han venido aquí a jugar nos han llevado al peluche después de gastarse toda su propina de la semana y ahora los peluches aquí muertos de larga salimos de arena, muertos de lástima en vez de estar felices con un niño en su casa, con un hogar ahora mira, para que los peluches y os presento al oso mugroso mirad al verde por dios la semana que viene pasamos, será Grifian de Lleguerre Música 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 Acción, oh yeah, ya estamos en casa podéis observarlo con nuestros looks tenemos una cosa muy importante que decir y es que si queréis que haya otro video después de este que este canal continúe, este video tiene que llegar a los mil likes mil? si por favor, dices cien sería bien pero si lo ven cinco mil personas no le puede dar nunca ha pasado esto no lo he visto no podemos pedir mucho a la gente es que primero tenemos que... vale, quinientos, quinientos likes por favor, sería el mundo para nosotros si hay quinientos likes, hazme otro video porque significa que os gusta porque si nos gusta, vamos a hacer otro video claro, claro y cogemos muscorrisco y cogemos muscorrisco chicos, si cuenta cogemos muscorrisco cogemos muscorrisco pero mucho, mucho calor fuera si isolación, dolor de cabeza nos vemos que vamos a estar discutido por el calor claro pues chicos, los likes por favor también hay que acordarse a abonarse se dice así no? suscribirse por favor os lo pido por favor damos mucha pena a ver pues gracias por ver este video y nos vemos en el próximo saludo a todos y en especial a Daira Daira os queremos Daira si porque Daira tiene en nuestra página en Instagram de Letem yo también club de fans y es fantástica porque hacemos los bases con las ediciones y de Daira así se lo tenemos que agradecerla queremos mucho y tenemos muchas ganas de verla cuando hoy viajamos a España me saludas a Jared si, soy hermano por mamá, por mamá por mamá os queremos yo sé que es de Daira cuando se sé que a mi me gusta también eh he got me feeling like y